Muy buenas grupo, como andamos y ya estamos aquí en otro capítulo más de Chao Legión Y bueno, ya no sé que más hacer con lo del audio de este micro, ya no sé que más Nos tendremos que aguantar con lo que hay, o sea, si oís eco, lo siento mucho Es que yo de verdad, por más que busco, no entiendo por qué pasa esto Así que nada, vamos a jugar a Chao Legión, rota en la capital sagrada, la ciudad caída A ver si... Pues vale, eh... Luchamos contra ese, que era que, vamos, que quitaba media barra de un golpe Menos mal que no estamos en el modo difícil, que si no... ¿Cómo se jugaba ya? Vale Ya lo tengo bastante olvidado Es verdad, me he llevado a los flecheros Hombre, ahora que lo pienso, esta es la ciudad principal, ¿no? O sea... Esta es la del prólogo, ahora que lo pienso, ¿sí? Este es el del prólogo Yo como siempre con mis espadas Vamos a invocarlas La verdad que un remake de este juego sería interesante Esto hay que decirlo O sea, yo lo vería muy, muy interesante No sé cómo lo harían Pero me daría curiosidad saber cómo sería Vamos, chicos Me voy a quitar porque para ir corriendo Vale No, 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 no Vaya, hombre Yeah Joder Ya está La hemos jodido Cabrones, de verdad Vamos, vamos, vamos Estos mamones de mierda Y están quitando una burrada de vida Lleva ahí Yo soy un mejor ¿Qué pasa? Igual sí, ¿eh? ¡No, no, no! ¡Oh, más ataque! ¡Eh! Están dando muchas cosas No puedo perderlas No puedo perderlas ahora Venga, moriros de una puñetera bella ¡Hostia! Eso era una pócima, ¿no? Si me lo recuerdo Porque, joder Ahora tengo bastante olvidado todo Mira, pócima Y para curar a la peña A ver, ¿qué habéis salido? ¿Habéis salido vosotros? ¡Uy! ¡Qué cabrón! Ha venido por detrás Me ha dado ahí En el todo el cu cu Ven aquí Oye Empecéis a quitar mucho, ¿eh? O no sé si yo tengo poca defensa ¿Qué puede ser? Hombre Lo suyo sería repetir las misiones Y según las vas a repitiendo Pues vais subiendo de nivel A los bichos ¿What? Perros Ah, no Y aparte de subir de nivel A los perros Pues conseguís los objetos patánatos Entonces Vamos a matar a estos Porque ¡Vale, coño! ¡Oh, experiencia! ¡Qué bien viene! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mira, roto! A la vez Te ha tomado por culo Pero así Como te lo digo, ¿eh? Por culete Tengo Tengo que tener cuidado Empiezo a tener pocas cosas ya, ¿eh? Oye Bueno, ¿qué es? Estos que tienen espadas en En el culo Pues como que ¡Ja, ja! Ha sido rápido Y ahora las espadas Por mamones ¡Hala! ¡Cabrón! ¿Cómo salta, no? Destruye tu objetivo ¡Mierda! ¡Hala! ¡Venga, hombre! Si te he dado bien ¡Cabrón! ¡Hombre! Lo seguro sería destruir el de arriba Pero Estaría todo el rato Saltando Y no me apetece ¡Venga, hombre! ¡Puto rojo de mierda! ¡Hostia! ¡Ya está! ¡Ya está! Con llegar a los sitios Que no debería de llegar ¡Ostia! ¡Ole! ¡Toda la vida! ¿Dos minutos? ¿Dos minutos? ¿Hemos tardado en hacer esto? ¿En serio? ¿Dos minutos? ¡Coño! ¡Venga! ¡Claro! A eso yo lo llamo ¡Guarrada! ¡Ah, qué bien! Si no mato a ese Me van a dar por culo Un buen rato ¡¿Cómo?! Mira, no me toques los cojones ¿Sabes? O sea, así te lo digo No has llegado ni de palo O sea, has llegado Porque el juego Te ha regalado el golpe El juego te ha regalado El golpe Paz, pedazo de mamón O sea, no has llegado Porque sí Ahí no llamo Vale, muy bien Oye Oye, oye, oye Hola Hola De verdad Esto se está poniendo Demasiado jodido ¿Eh? No digo yo Demasiado jodido Se ha puesto Muy bien Muy bien Oh, mira dónde está Mira qué cabrón Mira dónde se ha metido El que duplicaba Las mierdas Hijo puta Que estaba metido Ahora os vais a cagar Cabrones Os vais a cagar Os vais a cagar Pero bien cagada No me voy a dar vida Porque este es el principio Del mapa Así que Oye, tío Deja de golpear a eso Me cago en su mierda Aquí Me mataron Ya sé dónde está El que replica Así que Le va a dar por culo A todo Espera A esos los tengo que matar Porque Me van a dar mucho por saco Si los que saltan No me tocan los cojones Eso no me importa Que me haya dado ¿Sabes? Porque mira Ha sido Un golpe colateral Oh, mira El ataque Qué bueno Joder Niño Salta Por Dios Niño Salta Wey Bueno Que te mueren Gracias Vida Ah, que bien Venga A atacar Con todo Lo que tengáis A venir aquí Que os habéis caído Y cuando os caéis La verdad Que os quitan un burro Joder Ya está El gilipollas Ahí El gilipollas Ole 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 Que contra Que contra Que contra Chaval Bueno Cuando veis Cuando No sé si lo he dicho Pero cuando tengo la legión metida Creo que mis ataques Son más fuertes Creo, ¿eh? Mira aquí, cabrón No, 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 no Estaba muerto Ya estaba muerto Venga Y ahora a por el mamonazo A por el mamonazo este Oye He apuntado a este ¿Por qué se está diciendo Por el otro? Venga Ahí, ahí, ahí Ataque este juego Ataque este juego Que me hacen pupita A mis A mis niños Venga, otros dos minutos Bueno, los pájaros No pasa nada Es verdad que estos Aunque no lo parezcan No hacen daño A los pájaros Solo yo Bueno, bueno, bueno Venga, ataque Vida De todo aquí ¿Tú qué me das? Mamón No me das nada Cabrón Jefe Seguro Sí, jefe ¿Qué es? Que no sea la araña Otra vez, por favor ¿Qué coño es esto? Uy, qué miedo me da Saltar ¿Qué? Que se oye No, por favor Ruedas No Ruedas No Ya estoy del dolor Con las ruedas Hasta la Ah, vale, vale Que es un como Vale Ahora estoy contigo Dame un segundo Venga No, 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 no Que me equivoco Que me equivoco Bueno Uh Ah, que bien Qué cabrón Qué cabrón Cómo huye el perro Hostia Qué opción ¿What? ¿Y esos? Bueno Yo le quito una burrada También, eh Fuera broma Ya, esto es fácil Mira, se ha bugueado Mira, si está así Gua, si está así Perfecto Qué cabrón Se cansó Se cansó De estar así Ja, ja No tienes el escudo Y te duele más Oh Qué daño Hombre, uno de Tana 2 ¿No? No, 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 no Esto no era Tana 2 Venga, vida Eh, apariencia de los niveles Los monstruos de los niveles Que superes Cambiarán de aspecto Eso es nuevo O sea, me imagino que ahora serán más fuertes Etc, etc Me lo supongo Pues nada, gente Este ha sido otro capítulo más De Chau Legión Y... No sé cuántos quedarán Pero nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!